Hola amigos, esto que veis es una metáfora sobre las vueltas que le están dando la cabeza a los de Ducati y los de Yamaha de a ver qué tienen que hacer para ganar a Marquez. Soy Chevy Bugatti y esto es Motogete. Este fin de semana hemos tenido el segundo gran premio de la temporada, otra vez por la tarde, ya van dos y nos queda otro. A mí la verdad es que esto de que sean las carreras por la tarde a mí no me gusta mucho y a mi perra le gusta menos todavía porque su hora de salir son las 9 de la noche y estamos retrasando un poquito la salida. Cualquier día se mea en casa con ganas ya de que lleguen las carreras a Europa y de que se normalicen un poco los horarios. Antes de empezar a hablar de la categoría de Moto3, me gustaría decir que el circuito de Austin me parece una puta mierda, me parece que no es un circuito para correr en moto, de hecho ha resultado peligrosísimo cuando hay una salida de una moto vuelve a pista y eso puede ser un desastre absoluto, puede pasar cualquier cosa. Si alguien pasa en un circuito y quiere cumplir los estándares de la Fórmula 1, pues no sé si luego es bueno que también se corran ahí carreras de motos, pues para eso que cumpla estándares de motos y que lo revise el circuito por la gente de las motos. En cuanto a la categoría Moto3, pues bueno, los entrenamientos un poco entre que llovía y tal, un poco accidentados, ya nos estamos acostumbrando a tener algún problemilla siempre. Has bow muy bien en los entrenamientos, Dani Kent también y al final pues una pole position más que suficiente Dani Kent, con respecto por ejemplo a Efren Vázquez, el piloto de aquí de Bilbao, pues una quali malísima, salía desde sexta fila, la verdad es que no pintaba nada bien, más que para los que confiábamos en su reacción en carrera y en que hiciera un buen warm up. La verdad es que él luego lee bastante bien la carrera, sabía que tenía que hacer ciertos cambios y parece ser que sabía cuáles tenía que hacer. La carrera bastante accidentada, eso sí, Dani Kent al de muy poco empezar la carrera se fue, se fue, se fue, como ahora Pausini. Vamos, no había quien le cogiera y por detrás sí que hubo un poquito más de pelea. Una carrera chula, además Efren, viniendo desde el decimo quinto puesto, fue llegando a los grupos, al loro, a los grupos que Super Nico Abad le dio ayer por llamarle los paquetes, paquetes de pilotos. O sea, es fenomenal este muchacho, son cosas que tiene él, a un pánico. Pues fue llegando, al final llegó al grupo en el que estaban Cuartararo, Bastianini y algún piloto más y vimos una lucha bastante bonita. Cuartararo, un chaval de 14 años, a mí me parece pergonzoso. Con 14 años lo que hay que hacer es estar emborrachándose con los amigos en los bares de tu pueblo, no haciendo podiums en el mundial. Pero bueno, haya cada uno que desperdicie su vida como quiera. Final de la carrera, victoria para Dani Kent, segundo, Cuartararo, su primer podium mundialista y tercero Efren Vázquez, que bueno, que si hay una buena línea, un cuarto en Qatar y tercero en Austin. La carrera de Moto3, simplemente decir que, por ejemplo, un desastre absoluto para el equipo de Jorge Martínez Aspar, que este año va susto tras susto, que Alexis Marvaux se cayó en la última vuelta, en la última curva, que era el ganador de la primera carrera. Por último, decir que la clasificación provisional la encabeza Kent, aunque bueno, con 41 puntos, todavía es muy pronto, algunos ya están dándole como favorito, ya veremos. Eso sí, parece que el equipo Leopard está funcionando muy, muy, muy bien, porque o no se cayó, pero también estaba luchando delante. O sea, tres pilotos y los tres luchando delante es algo interesante, algo a observar, por lo menos. Moto2, como siempre, ha sido una categoría, pues con un vaivén de pilotos de un gran premio a otro, de mucho cuidado. Folger, por ejemplo, después de ganar en Qatar, ayer hizo una carrera malísima. Son cosas que pasan en Moto2, la verdad es que a veces parece un poco inexplicable, si es que simplemente un piloto en un circuito funciona mejor que en otro o qué. Luego siempre hay pilotos que están delante, ¿no? Pero una de las buenas noticias fue que Sam Lowe hizo una muy buena carrera y acabó ganando. Había hecho una buena pretemporada y parecía que podía ser uno de los pilotos importantes este año, pero bueno, en el primer año se cayó, una caída de lo más tonta, además. Y bueno, ayer estuvo bastante mejor. El señor de los líos, Johan Zarco, que es que esté él implicado, le pase algo a él, le pase algo a otro, o sea, yo ya se lo decía ayer a un compañero tuitero que no me gustaría a mí tenerlo como compañero de acampada, porque te comen hasta los lobos igual. Lo que le pasó con Simeón, sí, vale, son cosas de las carreras, pero es que las cosas de las carreras le pasan todas al señor Zarco. Buenísima noticia también, el tercer puesto de Dallas Rings, su primer podio en Moto2, el tío va como un cohete, va de maravilla. De hecho, quedó por delante justo de Tito Rabat, que bueno, ya está la gente diciendo que si se ha equivocado, quedándose en Moto2, bueno, igual se equivocaba más si hubiera ido a MotoGP a tener una moto de mierda, ¿no? A dos carreras que llevamos, un cuarto puesto en la segunda, aunque en la primera ya sabemos también el que fue nefasta, pero bueno, oye, ya veremos cómo se desarrolla la temporada, hay muchas carreras todavía por delante. Rins se queda líder después de este GP, justo por delante un punto que me parece que es por delante de Zarco. Zarco de verdad da miedo a que en la siguiente carrera le pasa algo también, desde aquí os lo digo, ya veréis. Vamos a hacer apuestas, si queréis. Y ahora MotoGP, la categoría reina, aunque no siempre la más entretenida ni la más divertida de todas. Aquí podemos coger la calculadora, empezar a calcular, a sumar puntos de 25 en 25, le restamos lo que perdió en la primera carrera y nos saldrá más o menos, pues que para el Gran Premio de Aragón, pues Márquez otra vez campeón del mundo, porque la superioridad es absoluta. Lo que hice el sábado con la pole fue algo que no esperaba nadie, no se desconcentra ni un mínimo. Todo el mundo que me conoce ya sabe que yo no soy un especial fan de Márquez, me parece un pilotazo y me tiene alucinado también, pero no es precisamente mi piloto favorito, vamos, de quitarse el sombrero. O sea, el tío que tiene un warning en la moto, deja la moto parada, sale corriendo, se va al box, coge la segunda moto, sale a pista otra vez, se pone a intentar hacer tiempos en los últimos minutos de Spotify y hace la pole. Pues es que yo creo que los demás tienen que estar tirándose de los pelos desesperados, que no saben ni a qué jugar para ganarle. Que Rossi se felicite porque en esta carrera le ha visto... No, es que él está huyendo toda la carrera. Pues nos da una medida de cuál es la dimensión de esto, ¿no? Sí, las Ducati, como tienen mucha punta, pues igual le plantaban cara. Sí, le plantaban cara unas tantas vueltas, pero es que al final el tío lleva la moto por donde quiere y por donde no la lleva nadie. El único que le podía plantar cara, eso sí, es Aoyama. Queda con la misma moto que él. Aoyama, ¿eh? Vaya fichaje ha hecho onda. Por favor, madre mía. Onda tenía la posibilidad de coger a Stoner para subirle a la onda o tenía la posibilidad de coger a Aoyama, entre otras mil posibilidades. Dicen que no cogen a Stoner porque, bueno, es que si lo hace muy bien, pues la gente va a querer que siga. O sea, o dónde va a estar el motivo para bajarle de la moto. El motivo es que no es su sitio ahora mismo. Su sitio hubiera sido para unas pocas carreras. Es que si lo hace mal, que va a quedar mal. Que no va a quedar bien. Pues es que entonces subimos a Aoyama, que va a hacer el ridículo de todas y todas. Y ya está. Y lo tenemos arreglado, ¿no? Pues me parece totalmente ridículo. Es como si te dices, mira, tengo para dejarte durante un mes, tengo para dejarte una... A mí, por ejemplo, que me gustan las Harleys. Tengo para dejarte una Sposter, el último modelo que ha salido. Fíjate que chulada, toda maqueada y todo. Te la puedo dejar durante un mes. Y tengo luego para dejarte también una Movilet, de las de los años 80. Entonces, ¿cuál quieres coger? Y le digo, ah, pues mira, déjame la Movilet. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que si me dejas las Sposter, si me gusta mucho, mucho, igual de un mes no me quiero bajar. Y si no me gusta mucho, pues igual me llevo una decepción. Entonces, déjame la Movilet, que como soy así de idiota, pues así no... Ni me decepciono, ni me gusta mucho, ni nada de nada. Pues es un poco lo que ha hecho onda. Quedarse con la Movilet y dejar la Harleys a la orilla del río. Ahí, para pescar. Ya sabéis, ¿no? Así que, pues nada, a hoy a más último majete, campeón del mundo de dos y medio, eso sí, eso no se lo quita nadie. Pero, vamos, para mí había 200 millones de posibilidades antes. Y sobre todo, teniendo la posibilidad de subir a Stoner, en eso no había ninguna duda. En cuanto a la carrera, un poquito de pelea. Márquez que se va. No nos explicábamos muy bien. Estábamos retransmitiendo la carrera en Radio Tercer Equipo y no nos explicábamos muy bien qué pasaba con Lorenzo. No nos dimos cuenta que venía de un proceso de una bronquitis. Al final, un proceso de esos que te debilita un poco muscularmente y tal, para que hagas parto, pues bueno, él dice que, bueno, para haber tenido unos problemillas, que ha salvado los muebles muy bien en las dos primeras carreras. Son dos cuartos puestos. La verdad es que, ahora mismo, todo lo que pase detrás de Márquez, bueno, pues se van justificando, se van conformando, todos están contentos, más o menos. Todo lo que sea puntuar y puntuar entre los cinco primeros, va a estar bien, hombre. Son las dos primeras carreras. Ya veremos de ahí en adelante. Esperemos que las Yamaha tengan un poquito más de tirón a partir de ahora. Las Ducati van muy bien y Lovicioso está peleando como un jabato. Y bueno, todo muy bien. Vamos a llamar a Márquez, para que no abuse. Yuliá, sí, sí, Chemi Bugatti, el de MotoGT, sí, sí. Bien, hombre, bien, sí. Joder, vaya lío lo de la tubería, ¿no? Qué torpes. Pues sí, pues sí, porque tenían que haber metido ahí unas chapitas, ahí a inglete, en la tubería. Eso, eso, que hubieran llamado y les habíamos explicado. No, no saben. Ellos mucho NASA, hay mucha... Son más de NASA. Claro, pero tú controlas, ¿no, Yuliá? Haberles dicho que no tenías el scooter, hombre. Que te lleva cualquiera hasta ahí. Le dices a Nakamoto que le tenéis loco y te lleva en un momento. ¿El chaval está por ahí? Marc, Marc. Sí, el otro chaval estará pensativo, cuando menos. Dubitativo, ¿no? Sí, Alex, ya. Dile que todos andará. Se pone, se pone ahora. Marc, nada. Para decirte simplemente, deja algo, deja algo. No lo ganes todo. Primer aviso. Venga, adiós, chavales. Venga, que sí, sí. Venga. Adiós, chavales. Ya sabéis, salud y motos en vena.